Está súper claro en la portada del libro, una economía con peras y manzanas en los que trata de explicar el nuevo libro de José Ramón Valente, La rebelión del sentido común. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN en Chile. Al revés, de lo contrario, muchas gracias a ti por interesarte en el libro. A ver, me llama la atención la bajada del libro, además, más allá de la rebelión del sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Por qué la gente sabe más que los economistas y los políticos? ¿Realmente usted cree que la gente sabe más que los economistas y los políticos? Y aquí trata de apuntar como tesis central con el libro. La tesis central es que la gente tiene experiencias súper ricas de cómo vivir la vida y cómo vivir su vida. Y muchas veces los intelectuales, los políticos, quieren dictarle a la gente cómo vivir su vida. En el fondo, minimizando las experiencias súper ricas que ellos tienen en sus negocios, en su familia, en su vida cotidiana. Ese conocimiento que cada uno tiene, en el que hacer propio, es súper valioso a la hora de realizar políticas públicas. Y muchas veces, ¿no es cierto?, se deja de lado. A eso viene la bajada. La gente sabe más de lo que cree, de economía, porque sus experiencias son, en el fondo, experiencias que pueden ser extrapoladas, digamos, a lo que es la vida, digamos, pública o la vida general. Déjame darte un ejemplo simple. Los padres de familia en Chile, las familias en Chile en general, son bastante responsables con su finanza. Son gente que en general, primero tiene un trabajo y una vez que sabe cuánto gana, decide cuánto gasta. Y sin embargo, cuando vemos a nivel de gobiernos, no solamente en Chile, en muchos países, y preferentemente, de hecho, en otros países, sobre todo en latinoamericanos, vemos que los gobiernos gastan independientemente de lo que tienen. Y gastan irresponsablemente, muchas veces, y generan déficit, y se endeudan, y no saben cómo conseguir las platas para los... Entonces, generan programas de gasto. Entonces, gastan lo que no tienen, cosa que las familias, nosotros, han aprendido muy bien que no pueden hacer. Y que tienen que gastar lo que tienen. Ese es el sentido común y esa es la riqueza de, nosotros, las experiencias que tienen las personas. Otra cosa que abordas en el libro es la importancia de la competencia en la economía y cómo, desde tu perspectiva, tener prácticas discriminatorias afecta también a las empresas, que no es aceptable. Y hablabas mucho también del sentido común de las mujeres, lo cual me parece muy bien. Dices que son... te equivocas, porque dices que son igual de inteligentes, capaces y talentosas que los hombres. Ay, me equivoco. Te equivocas, yo diría que son más, pero en fin, ya, no me traen esa discusión. Pero, más allá de eso, tú dices, claro, no le va bien al que discrimina, en teoría. Pero cuando hay poca competencia, el que discrimina sí puede darse ese lujo. ¿Qué tal anda la competencia en Chile? No, absolutamente, tú tienes razón. Mira, sí, es que el punto es el... En las mujeres, sobre todo, tengo razón, ¿no? En las mujeres tienes razón, sí. A ver, yo tengo una compañía en la cual siempre he tenido mayoritariamente mujeres. Así que corroboro lo que tú dices. Mira, efectivamente tú tienes razón en el... Hace el punto justo donde tiene que estar, que tiene que haber una economía competitiva. El problema es que, obviamente, los mercados no son todo lo competitivo que a uno le gustaría. Al menos no todos los mercados son todo lo competitivo que a uno le gustaría. ¿En Chile en concreto? Y por lo tanto, ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo, a uno le gustaría que las cosas fueran más competitivas para que efectivamente no hubiese discriminación, no hubiese intentos de colusión y no hubiese colusión efectiva. El problema es que el mundo es imperfecto y nosotros cuando nos enfrentamos a un mundo imperfecto tenemos dos posibilidades. Uno es decir, ah, esa empresa trató de coludirse o se coludió y cobró más caro por su producto de lo que debiera haber cobrado. ¿Qué hacemos? Tenemos dos alternativas. Atacamos, como tú dices, la solución que tú estás dando, es decir, hagamos más competitivo este mercado. Hagamos que ese empresario que trata, no es cierto, de vender sus cosas caras, tenga otro emprendedor que pueda venir, no es cierto, y venda las cosas mejor y más baratas en el mercado. ¿Cómo se hace eso y cuál es el rol del Estado también en salvaguardar que haya realmente competencia? Porque en Chile vemos en innumerables ejemplos, o sea, desde las ISAP, las cadenas de farmacias, que hay dos o tres que no son monopolios, pero son casi oligopolios. No sé, son dos o tres cadenas que tienen todo en supermercados, en farmacias. Entonces, ¿qué rol tiene que jugar el Estado en realmente crear reglas para que puedan haber menos barreras de entrada? Exactamente. Tú sabes mucho de economía, ¿viste? Yo por eso digo que el sentido común, tú no eres economista. No, claro. Bueno, es que sabes mucho de economía, entonces hablas de barreras de entrada, y de eliminar barreras de entrada, hablas, no es cierto, de que ojalá cuando haya pocas empresas en el mercado haya la posibilidad de que esos mercados sean súper competitivos. ¿Qué ha hecho Chile? ¿Y dónde le ha ido el resultado a Chile? Ha reconocido que es un mercado pequeño, que es una economía que probablemente siempre dado eso va a tener relativamente pocos participantes locales y por lo tanto se ha abierto al mundo. De tal manera que a ustedes, por ejemplo, en este canal no les compiten solamente los otros canales, les compiten Google, les compiten Netflix con sus series, o sea, tienes una competencia que va a nivel mundial. Abrir, para un país como Chile, abrir las barreras, digamos, del comercio internacional ha sido súper relevante para efectivamente incentivar la competencia. Pero no pasa nada con eso porque igual seguimos teniendo grandes cadenas que en general son dueñas de todo. No, eso no parece un mercado muy competitivo chileno. Es súper competitivo. El número de participantes en el mercado no te hace la competencia. Lo que te hace la competencia es si los productos que se venden son a precios competitivos. Ahí tengo un ejemplo. La farmacia, cuando uno ve la diferencia entre lo que se compra un medicamento y lo que se vende, cuando uno ve la diferencia entre lo que se vende un medicamento en Chile versus en Argentina, y cuando uno ve la cantidad de competidores, por ningún lado me parece un mercado competitivo bajo los mismos parámetros que tú lo estás describiendo. Mira, gracias a Dios, siempre va a haber casuística, pero gracias a Dios lo que ha pasado en los últimos 30 años es que lo que tenemos en Chile es un progreso enorme desde el punto de vista de darle opciones a la gente para distintas cosas. El mismo ejemplo que tú ocupas de las farmacias cuando miramos, cuando tú y yo éramos chicos, pero sobre todo cuando yo era chico, entonces había una regulación súper estricta para las farmacias. ¿Cuál era esa regulación? La regulación es que se permitía una sola farmacia por barrio y además esa farmacia tenía turno. Y por lo tanto no es que tuvieses dos o tres, no tenías simplemente alternativa. Ahora, ¿puedes ir avanzando a ser más competitivo en los mercados? Ojalá. Y ojalá que esa sea la receta y que la receta no sea, ¿sabe qué más? Aquí hay un problema de competencia, traigamos al Estado para que lo solucione. Porque la verdad que la discusión fuera de las fronteras de Latinoamérica está en otro nivel. Y te traigo a colación, por ejemplo, el caso de Volkswagen, un escándalo corporativo espantoso, en que miente concertadamente un grupo ejecutivo para engañar a millones de consumidores en todo el mundo. La discusión en Alemania es acaso volver a la RDA, volver antes de la caída del muro del Limpa, volver a los estándares del mundo. No. La discusión es cómo nos vuelve a pasar lo de Volkswagen, cómo castigamos a los que se portaron mal, cómo nosotros generamos, que este mercado lo podamos saber antes de que pasen estas cosas. Es débil la legislación para castigar los temas de colusión en Chile, y te lo digo por varias cosas. Uno, porque se eliminó cuando se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la colusión como un delito castigado desde el punto de vista penal. Segundo, las multas en Chile no tienen relación con el monto defraudado, sino que hay un tope, y si te pasaste muchas veces de eso, qué pena, digamos, no vas a recibir más castigo. Entonces muchos dicen, y lo decía cuando entrevistamos aquí en CNN Chile sin Gales, que muchas veces es un buen delito cuando las multas son bajas, es un buen delito, un buen negocio coludirse. Entonces uno se pregunta qué pasa con las multas y qué pasa con las penas para que realmente coludirse no sea un buen negocio. Coludirse tiene que ser siempre un mal negocio, por dos razones. Hoy día no lo es. Tiene que ser siempre, yo creo que sí lo es, fíjate. Yo creo que sí lo es por dos razones. Uno, la legislación antimonopolio en Chile ha mejorado, y ha ido, no es cierto, haciéndose más estricta. Podemos discutir civilizadamente cuál es el nivel en que la tenemos que poner, y a lo mejor puede coincidir contigo, a lo mejor las multas en algunos casos son muy bajas, no hay ningún problema con eso. Pero también tenemos un nivel de competencia que no teníamos antes, y por lo tanto aún todos aquellos que se tratan de coludir tienen probablemente alguien que si encuentran que están vendiendo un mal producto en el mercado, van a tener la posibilidad de meter otro producto en el mercado. Por ejemplo, el caso reciente de la colusión del papel, que tú haces caso, hacía, no sé, mención implícita en tu comentario. Bueno, había ya en desarrollo una fábrica que invertía más de 140 millones de dólares en desarrollar, no sé, competencia para ese papel. O sea, tarda, pero al final, no sé, va llegando. Para cerrar, de todos los casos que hemos escuchado en el último tiempo, desde los pollos, las farmacias, el papel confort, en fin, pero además metamos dentro de la misma bolsa, Corpesca, Penta, SQM, todos que desde distintos puntos de vista finalmente tratan de modelar para sí mismos mejores reglas desde el punto de vista de las normas, que se les ponen a influir directamente a veces en legisladores. ¿Cuál es de todos estos casos, colusión o influir en las, comprar influencia, el más grave para ti desde el punto de vista de cómo afecta finalmente a la gente? No, el más grave de todo es cuando una empresa privada se colude con el Estado para obtener una regulación en su favor, porque es muy difícil, ¿no es cierto? Por ejemplo, una barrera de entrada, tú lo mencionaste antes. Ahí ya la sociedad, digamos, está bastante indefensa. Esos son los casos más graves, cuando en el fondo, digamos, el poder político, que es el caso, lo que menciona Singales principalmente, tú lo mencionaste antes, este economista, ¿no es cierto?, que es italiano y que vive en Estados Unidos, él menciona esos casos como los peores, porque ahí es donde es más difícil para los empresarios jóvenes romper esa barrera, porque se consiguió una ventaja regulatoria a favor de esa empresa. Lo que intento hacer en este libro, que es el que tú mencionas, el del que estamos comentando, es que todo esto que hemos estado conversando nosotros, la gente lo pueda leer en fácil, por eso es con pares de manzana, y la gente pueda, en el fondo, salirse del slogan, salirse del titular y pensar por sí mismo. Yo creo que al final del libro, yo digo, ojalá, si llegó al final del libro, usted se sienta empoderado para opinar y no para pelear contra el televisor, digamos, y yo creo que es un buen ejercicio, incluso personal, el poder leerse el libro y tener opinión propia respecto a los temas. José Ramos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Chile. Muchas gracias a ti. Termina entonces, ahora sí, a esta camarita amiga, termina entonces el resumen ejecutivo y nos reencontramos en un par de minutos en CNN Prime con todas las noticias.